Buen día, con esta presentación queremos ofrecerte información que entendemos es importante que conozcas de cara a la solicitud de plaza en esta universidad. La información que te vamos a ofrecer no sustituye ni suple a la que debes consultar en nuestra web, solo suma. Intentaremos mostrarte un resumen de aquello que consideramos más importante del proceso de prescripción, tanto de la solicitud de plaza como de la matrícula, atendiendo a nuestra experiencia de años anteriores. Ten en cuenta que la superación de las pruebas de acceso no otorga plaza y que de alguna manera debes indicarnos qué es lo que quieres estudiar. Esto lo puedes hacer a través del procedimiento que denominamos prescripción. El plazo para solicitar plaza estará abierto hasta el 1 de julio a las 14 horas. En lo que respecta a la solicitud de plaza, indicar que solo podrás cumplimentar y presentar una única solicitud es online. Podrás elegir hasta 7 titulaciones por orden de preferencia. El sistema intentará darte plaza en la que hayas puesto mejor preferencia. Recuerda que el criterio para ordenar la lista de cada uno de los grados es la nota. No necesariamente tienes que elegir 7. Selecciona aquellas que quieras y vayas a cursar si no consigues plaza en la de primera opción. No te precipites a la hora de cumplimentarla. Si aún no lo tienes claro, infórmate y reflexiona sobre los estudios a elegir. Medita el orden de preferencia. Recuerda que el criterio para ordenar la lista es la calificación y no el presentar antes o después la solicitud. Eso sí, siempre que lo hagas en plazo. Tendrás hasta el 1 de julio a las 14 horas. Una vez presentada la solicitud y durante el periodo en el que esté abierto el plazo, solo podrás entrar a modificar la elección y las preferencias de titulaciones. La solicitud no podrá ser modificada una vez se cierre el plazo. ¿Pero qué necesitas para solicitar plaza? Pues tener el usuario y la contraseña. Los datos de acceso son los mismos para todos los procedimientos. Evau, prescripción, la posterior matrícula, así como para acceder a la sede electrónica, al objeto de presentar, subir, la documentación que se te requiera atendiendo a tu situación formal. El formato es del tipo ALU y una serie de dígitos y la contraseña la que has venido usando. Si no la tienes o no la recuerdas, consulta en la web la manera de recuperarla o de obtenerla. Sigue las indicaciones que te aparecen en la web. Haz uso de los diferentes tutoriales que se ofrecen para ello. Es conveniente que estos procedimientos los realices tú y que no traspases la responsabilidad a otra persona. Una información importante que debes conocer antes de hacer la solicitud es determinar qué modo de acceso vas a utilizar para solicitar plaza ya que deberás indicarlo en la misma. Todos los grados tienen sus plazas limitadas y estas plazas tienen un porcentaje de reserva por los denominados cupos. El mayor porcentaje de plaza, tal y como puedes ver en pantalla, está reservado para el alumnado procedente de bachiller y de formación profesional. Están en el denominado cupo general. Luego hay otra serie de reserva de plazas atendiendo a determinadas características o condiciones que presenta el alumnado que quiera ceder. Un mismo alumno o alumna podrá solicitar plazas por más de un cupo, como por ejemplo por el cupo general y por el cupo de discapacidad o por el cupo general y por el deportista de alto nivel si esa fuera su condición. Ten en cuenta esto a la hora de cumplimentar tu solicitud. Realizar la prescripción es muy sencillo y la aplicación es muy intuitiva. Además dispones de un tutorial sobre cómo hacer la prescripción. Dedica unos minutos a leerlo. Es breve, está bastante claro y evitarás cometer algún error durante el proceso. No podrás alegar desconocimiento. Toda la información está en la web. Dejando atrás la solicitud, ahora toca estar pendiente del calendario de prescripción y de matriculación para el alumnado de nuevo ingreso, de las diferentes publicaciones de lista y de las fechas de matrícula. Es muy importante que realices el seguimiento del calendario. Los plazos son cortos. Si no cumples con los mismos puedes perder la plaza. Debes ser proactivo y estar pendiente de la publicación de las listas. Ver en la aplicación de consulta personalizada si has conseguido plaza o no y en qué grados estás en lista de espera si no consigues plaza en primera preferencia. Deberás matricularte en la fecha que te corresponda en el supuesto de obtener plaza. Dada la relevancia del calendario pasamos a comentar las diferentes fases. La primera lista, el 8 de julio, es muy importante. Te dirá si estás incluido o excluido al procedimiento y si hay algún error en la solicitud. Datos personales, calificaciones. Recuerda que aquellos que solicitaron revisión deben verificar que los datos son los correctos. Esta lista no otorga plaza. Comprueba tus datos. Si hubiera error debes reclamar. Si no lo haces en tiempo y forma no podrás hacerlo luego. El 12 de julio se publica el primer listado de adjudicación de plazas. Accede de manera individual con tu usuario y contraseña y podrás ver si has conseguido plaza en tu primera preferencia. Y si no fuera así, verás dónde has conseguido plaza y qué puesto ocupas en las listas de las titulaciones indicadas en mejor preferencia. Importante. En estos momentos solo debes matricularte si has obtenido plaza en primera preferencia. Tendrás de plazo hasta el 16 de julio a las 23.59. Observa que solo tienes cuatro días para matricularte. Si no lo haces, pierdes la plaza. En la web encontrarás un botón similar al de la prescripción a través del que accederás al procedimiento de matrícula. Si no te han dado plaza en primera preferencia, debes esperar el siguiente listado el 19 de julio para ver si mejoras la posición. No vas a perder la titulación en la que hayas conseguido plaza. En todo caso, podrás mejorar. En la publicación de la segunda lista el 19 de julio, sí debes matricularte en la titulación en la que te hayan concedido plaza. Si no lo haces en el periodo indicado, perderás la misma. Tendrás hasta el 23 de julio a las 23.59. Si no has conseguido plaza en la titulación que has indicado en primera preferencia, debes seguir pendiente del calendario. Aún queda lo que denominamos ejecución de lista de espera, cuyo objetivo es acercarte a la titulación que has colocado en primer lugar. Te va a permitir conseguir plaza en titulaciones seleccionadas en mejor orden de preferencia, atendiendo a las plazas que hayan quedado vacantes tras las dos primeras listas. Te recomendamos que consultes el vídeo tutorial que estará a tu disposición en la web en el que podrás ver un ejemplo del procedimiento de adjudicación de plaza y gestión de lista de espera con una alumna. De esta ejecución de lista solo debes estar pendiente si no has conseguido aún plaza o si la que has obtenido no es la indicada en primera preferencia y continúas en lista de espera. Tendrás que estar pendiente estos dos días al procedimiento. En los dos días hay dos franjas horarias en la que debes acceder para ver tu evolución en los listados. Son realmente cuatro listas en las que podrás ver si consigues una mejora en los diferentes listados en los que estés en lista de espera. Aquí en la tabla puedes ver el calendario de las cuatro listas. La consulta será individual. Debes acceder en cada tramo horario mientras no consigas plaza en la titulación de tu interés para ver la evolución del listado. Recuerda que en el momento que te indiquen que tienes plaza debes aceptarla porque si no lo haces la pierdes. Además tendrás que matricularte en el periodo indicado. Insistimos en que realices el visionado del vídeo tutorial en el que se explica con detalle el procedimiento de las listas y en cómo debes proceder en cada una de ellas atendiendo a tu situación personal. Recuerda que la finalidad de estas listas es acercarte a la titulación que has colocado en primer lugar. Por lo tanto, si has conseguido plaza y la has aceptado, tendrás que matricularte en el periodo indicado para no perderla y quedarte sin ninguna. Tendrás hasta las 14 horas del 31 de julio. Es a partir de aquí, del 1 de agosto y debido a que la universidad deja de emitir listados, cuando si alguien no se matricula y se produce una vacante, la universidad contactaría por correo electrónico con el siguiente en la lista para que indique, si desea la plaza, que ha quedado vacante. Si este es tu caso, sigue las indicaciones del correo recibido. Vamos terminando con unas cuestiones importantes a tener en cuenta cuando cumplimentes la matrícula. Si has solicitado beca, márcalo en la casilla correspondiente y si tienes intención de pedir la del gobierno de Canarias también. Esto hará que en el importe a pagar se descuente el importe de la matrícula. Bien es cierto que todos o la mayor parte de ustedes tendrán que pagar, como mínimo, la apertura de expediente y el seguro escolar. Lee la carta de pago, el impreso de matrícula, pues en ella está toda la información. En la web puedes consultar lo relativo a los precios de cada grado, bonificación o reducciones en la matrícula atendiendo a tu situación personal. Y mira, sobre todo, el plazo que tienes para abonar el importe indicado. Este curso es hasta el 19 de septiembre. Si no lo haces, se anulará tu matrícula y perderías la plaza conseguida. Para terminar, un breve resumen de lo más importante. Todos los trámites que estén relacionados con la solicitud de plazas y la matrícula se realizarán a través de la web. Realiza una lectura previa de los tutoriales. Te ayudará a no cometer errores. Consulta la web todos los días. Imprime el calendario y colócalo en lugar visible para consultarlo todos los días antes de salir de casa. Ante cualquier duda, contacta con el servicio de información y orientación. No esperes al final para resolverlas. Siempre se puede complicar por problemas de conexión, de falta de electricidad, etc. Es tu responsabilidad. Aquí puedes ver nuestros datos de contacto, pero la mejor manera de localizarnos es a través de la i que aparece en el menú de la parte superior de la web, a la derecha. Si te matriculas con nosotros, días previos al 16 de septiembre, que es cuando comenzará el curso oficialmente, infórmate en la web sobre las jornadas de bienvenida de tu centro. Gracias por escuchar y recuerda que somos el servicio de información y orientación y estamos a tu disposición. Gracias por ver el video.